Dios te salve María, llenas de gracias señores contigo. Dios te salve María, llenas de gracias señores contigo. Dios te salve María, llenas de gracias señores contigo. Dios te salve María, llenas de gracias señores contigo. que Dios de los Cielos se los señalará, ya se puede venir y no molestar, porque si me enfado, los voy a tallar, venimos hasta la madre, desde el Nayarit, yo soy cartinero, del nombre José, no me importa el nombre, déjenme dormir, pues que yo le digo, que no debemos de abrir, no está perdido, amado casero, somos la noche, la reina del cielo, pues que es una reina, quien nos solicita, porque de noche andan tan solitas, mi mamá María, la reina de fracas, la madre va a ser, del divino rey nunca, eres tu José, tu esposa es Viviana, entre peregrinos y los Cielos no los conocía. ¡Vamos Miguel! ¡Es tu noche Miguel! ¡Vamos Miguel! ¡Sas! ¡Sas! ¡isas! ¡Ai Copy! ¡Ay, qué mental estamos todos¡ En este canto, peregrinos, peregrinos, reciban este rincón. Aunque corre la morada, la morada, yo la doy de corazón. Cantemos con alegría, alegría, considera que Jesús, José y María, José y María. ¡Ánimo, banda! ¡Estamos! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡A bailar, a bailar! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡No, no! Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que yo te muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero, que yo te quiero ¡Vamos! ¡Vamos! Con esos caballos largos Me daría toda mi vida Mi muñequita con su vida Quiero tenerte a mi lado Mi muñequita con su vida Quiero tenerte a mi lado Quiero tenerte a mi lado Te buscaré en el mundo entero Mi muñequita cabello largo No importa que yo sea pasado Si mi cariño es verdadero ¡Vamos! La canzana río Mi muñequita cabello No importa que yo sea Si mi cariño es verdadero ¡Vamos! 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 Que esta cumbia se baila Como un paquete de vela, al sonar en la caña Como un paquete de vela, al sonar en la caña Y llegó esta bota Esta baila es bota ¡Dale, brother! ¡Brother! ¡Brother! ¡Ahora se quiere! Otra vez, miguel, miguel, miguel El Tau Tau, El Tau Tau, El Tau 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 ¡Wepa! ¡Dale mi tío! ¡Saludos! Tremendo domingo ¡Dale señora! ¡Vamos! ¡Vengase, vengase, vengase! ¡Vengase, vengase! ¡Sí, sí, sí! ¡Vengase, vengase! ¡Dale mi tío! ¡Otra vez, otra vez! ¡Vengase, vengase! ¡Vengase, vengase, vengase! ¡Vengase, vengase, vengase!